Un abrazo grande para todos los hermanos de Confury Pocuro Donate las manos, eso sí Los aplausos para nuestros pasantes, fuerte, fuerte Gracias gente hermosa Un abrazo también para sus queridos padrinos, el señor Jorge Ticona Su querida esposa ¡Vamos! Esto es Internacional Maravilla Sonido Nexo Dice Nexo, Nexo De soñar a Marisa ¡Fuera! ¡Y arriba las mujeres! Encima los hombres ¡Dice! ¡Sí! ¡No! Y besaste que nos fuimos ¡Ja, ja, ja! ¡Fuiste tú! ¡Yo! ¡Sí, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Sencillamente! ¡Brilla que brilla! ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡No! ¡Producciones! ¡Jong Lider! ¡Fuevanse! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! Voy a salvar Por tu culpa mujer Emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Emborracharé Emborracharé Y es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Si hay que no me amas ¡Lazón! ¡No vengo a la familia con Novi! ¡No vengo a la familia con Novi! ¡Lazón! ¡No vengo a la familia más alegre! ¡No vengo a la familia Ticona! ¡La familia Ticona con las manos arriba! ¡Pise los Ticona! ¡Arriba! ¡Los Ticona! ¡Arriba! ¡Los Ticona! ¡Arriba! ¡Y todo el mundo! ¡Muevanse! ¡Mueven la clave! ¡Mueven la cintura! ¡Mueven la clave! ¡Mueven la cintura! 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 Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Si es mi culpa, es mi culpa Por tus traiciones, por tus engañas Por enamorarme, por ilusionarme Sé que no me amas ¡Nuevas a ver! 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 Me emborracharé ¡Nuevas a ver! Me emborracharé ¡Nuevas a ver! ¡Nuevas a ver! Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus enganchones Por enamorarte Por ilusionarme Sé que no me amas ¡Nuevas a ver! ¡Nuevas a ver! ¡Y te pide las pardas! ¡Y te pide las pardas! ¡Sor, sor, sor, sor! Un cariño para los madrinos Jorge Ticona Su cariño es Bossa ¡Sí, sí, sí! ¡Brilla que brilla! ¡Marabilla tú! ¡Marabilla! ¡Nuevas a ver! ¡Y te pido las pardas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Oye querido, una lanza grande, si Cuando se tome la cervecita vamos a brindar a todos No brinda la cerveza